Esos hombres que tienen su barriga manga larga, de eso que cuando tocan una puerta lo primero que entra en la barriga, ¿qué va a decir a este entró un hombre? Pero estos hombres que son los malditos del gimnasio y como ya están pegados, yo no soy un compartimiento de hombres, porque para usted poner así, para usted que así tiene que ponerse a dieta y el hombre que se pone a dieta es pájaro, vamos a estar claro. Porque usted no sabe, el que está a dieta siempre está aburrido, el que está a dieta siempre está contento, pues pásame esa vaina, y va porque está harto, siempre está en movimiento, entonces cuál es lo que usted dice, que me voy a comer una lechuga con tomate, no está paja, yo me como mi parangana de boncón, mojado, porque en mi casa el boncón ya no se puede mojar, porque mi chuela, Juan Julio, grasa de carne, y la mujer mía lechuga con el boncón, a esta hora está la magistrada Rosana investigando, dándome picozón, pero ¿por qué? El boncón, el boncón, me está, hacía mucha gente, me dice, y usted, pero yo no como arencias de las arencias, y además, y el de usted, el arencias está muy mojo, ¿eh? O usted cree que tú tienes una hartura de arencias, y tú no necesitas más que diez años de vida, ya tú estás feliz, tú estás pago, el que estás alto, estás pago, Aleluya, usted está triplicando, hay mucha vaina que está adelantando los padres, estos pobres que tú vas a procesar para las cejas, ¡son pago! Y ahora tú se me justifican, dicen, yo me salgo a la sala porque soy metro sexual, ¿ustedes no son pago organizados? Aleluya, estos pobres que tú vas a meter en un pedacito de perros igual, ¿eh? Este es mi macota, yo tengo un buey, para que me da hambre comérmelo de una vez, para que con cariño comía, pero cuando el resto de ella me soñé que me dan robado un saco de arroz que yo tenía, me levanté y lo puse y ve, Y yo como, esos hombres que tú me metes, un barniz con tomate, ¿qué es lo que está pasando? El hombre macho tiene una camioneta abierta tranquilo, y cuando va a doblar para allá, saca la mano y le da cuatro percosones a la puerta, ¡voy, voy, 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 voy! el hombre para allá, ¿cuál le luce? Señor, el hombre le luce de todo a esos hombres, pero tú ves que cuando va a llover dicen, manda, que eso es para pájaros el hombre le puede dar agua, sol y querer oye, hombre esos hombres que tú ves que cuando van a bailar dicen, calienta el agua, eso es para pájaros y encima de eso todo el trema dice, para piel el hombre es el hizo el hombre es el hizo y murió, por lo que quieras yo recuerdo que soy un verdadero macho y con mi galleta